¿Trabajas en ese club de robatros? ¿Tienes algún problema? Tú no eres uno de ellos. ¿Cómo te llamas? Elena. Elena con H. ¿Dónde sacáis tanto dinero? Olvídalo todo. Esta es tu nueva vida. ¿Por qué me has elegido a mí? Apareciste aquí, ¿ya no te acuerdas? Quizá fuiste tú quien me eligió a mí. ¿Qué quieres? Quiero saberlo todo. Estás subiendo muy deprisa. Unos suben, otros bajan. No vamos a permitir que utilicen Barcelona como puerta de entrada para la heroína. ¿Por qué sigues con él? Tú tienes una hija. ¿Te parece mal que quiera protegerla? Tú no te das cuenta de que vamos a acabar todos muertos. Eres dura, pero un día se te acabará la suerte. ¿Tú qué te crees? ¿Que soy la misma que Trunel Albatros? ¿Dónde estás? He aprendido que puedo conseguir todo lo que quiera. ¡Gracias! Gracias por ver el video